¡Todos conmigo! Muy buenos días niños, les doy una cordial bienvenida a sus clases del día de hoy. Hoy día lunes 13 de julio, comenzamos una nueva semana. Entonces, ¿y qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de nuestro amigo El Rombo. Acá está mi amigo El Rombo. Entonces, vamos a ver de qué se tratará esta clase. Ya, aquí está mi amigo El Rombo. Ahí está apareciendo mi amigo El Rombo. Y yo les voy a enseñar aquí un rombo. Y quiero que mires cómo está conformado nuestro amigo Rombo. El Rombo está conformado por cuatro líneas. Vamos a contarlas ya. Uno, dos, tres y cuatro. Son cuatro líneas que forman un rombo. Pero, para poder entender un poquito mejor esta figura, o para poder captarla mucho mejor, de una forma más alegre, vamos a ver un pequeño videíto. Ya, corazones, que nos habla sobre el rombo. Vamos a ver. Y damos paso. Y ahí está. Vamos a ver. Es algo pequeñito. Quiero que escuches y que veas de qué, cómo lo presentan al rombo. Amigas y niños. Amigas y amigos. Hoy la princesa tiene el placer de presentarles algo muy especial. ¿Es su color? No. ¿Es un animalito? No. ¿Uno figura? Sí. Niños y niños. Hoy es un cuadrado y tiene cuatro lados. Hoy es un triángulo y es un triángulo. Mira. Hoy es un círculo, pero se puede estirar. Es sencillamente el rombo. Amigas y niños. Hay una figura muy extraña, es que te vas a sorprender. No es muy famosa, no mucho la ves, pero la vas a conocer. Es el rombo. Es el rombo. Es el rombo. Cuatro rayitas vas a dibujar, iguales ellas deben ser. Dos juntas abajo y dos arriba. Mira bien qué fácil es. Es el rombo. Es el rombo. Es el rombo. Es el rombo. ¡Qué bonito! ¡Pollino! ¡Sus cuatro líneas son igualitas! ¡Mira, profe! ¡Para ti! ¡Mira! ¡Las galletas! ¡Gajas! 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 Muy bien, corazones. Entonces, hemos visto el video de nuestro amigo El Rombo. Y ustedes vieron cómo, pues, qué figuras pueden ser o tienen forma de rombo. Dice que son muy poquitas las figuras que tienen forma de rombo y eso es cierto. Ya, ahora vamos a ver acá, chicos, cómo voy a dibujar el rombo. Recuerda, mira, si tú puedes ver aquí, aquí hay un puntito rojo. ¿Qué significa? Que es el punto de partida de donde yo voy a comenzar a dibujar mi rombo. Entonces, la flecha me indica que yo tengo que ir para abajo, de ahí tengo que voltear hacia abajo, de ahí tengo que subir hacia arriba y de ahí subir, voltear nuevamente y dar el encuentro a ese pequeño puntito del cual yo partí. Ya, entonces, es abajo, volteo, subo y volteo. Esa es la forma correcta de cómo yo tengo que dibujar un rombo. En el video que nosotros pudimos ver, vimos que hay figuras, muy pocas figuras que tienen forma de rombo, pero sí hay. Yo aquí te voy a presentar algunas figuritas que tienen forma de rombo. ¿Por qué? Quiero que estés atento porque más adelante vas a tener que utilizar ese conocimiento para poder discriminar las figuras. Entonces, acá, si tú te puedes dar cuenta, acá tengo unos aretes con forma de rombo. Mira, ¿ves? Ahí están los aretes que tienen forma de rombo. Aquí tengo un llavero. El llavero es donde yo con la mamita coloco las llaves para poder abrir la puerta. Entonces, este llavero, si tú te das cuenta, mira, tiene forma de rombo. Ya, vamos a ver otras figuras. Acá también tengo, por ejemplo, las señales vehiculares. También las señales vehiculares tienen forma de rombo. Esto tú lo puedes encontrar cuando salgas a la calle, cuando estemos cerca a una pista. En la pista es donde más encontramos estas señales vehiculares con forma de rombo. Y aquí tengo una cometa. Esta cometa, si tú te das cuenta, también tiene una forma de rombo. Mira, acá, pero acá está más ancha la cometa. ¿Ya? Pero tiene forma de rombo. Y por último, tengo aquí un reloj. Acá este reloj tiene la mitad negro y la mitad blanco. Pero si tú te puedes dar cuenta, mira cómo se forma un rombo. Un rombo se puede formar de dos triángulos. Miren, este triángulo negro y este triángulo blanco. Lo juntamos y formamos un rombo. Este es un reloj con forma de rombo. Y a mi corazón, entonces, vemos aquí que hay figuras, cosas que están en nuestro entorno, que tienen forma de rombo. Son pocas, pero sí hay. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tengo una alfombra mágica, una alfombra voladora, en la cual yo voy a tener que buscar cuáles son las figuras que tienen forma de rombo. No, si tú puedes ver aquí, esta alfombra tiene muchas figuras geométricas, pero yo solamente quiero las figuras que tienen forma de rombo. Entonces, voy a mirar y voy a marcar. Esta figura de acá, ¿tendrá forma de rombo? ¿Qué piensas? Yo sé que ya tú lo descubriste. Y muy bien, esta figura tiene forma de rombo. Y la voy a marcar. Seguimos mirando. La figura de aquí, ¿tiene forma de rombo? Mmm, parece, ¿no? Pero no, este no es un rombo, este es un cuadrado. Tienes que tener mucho cuidado de no confundirte. Ya, corazón, este no es un rombo, este es un cuadrado. Ahora aquí, esta de aquí, ¿esta figura tiene forma de rombo? ¿Eh? Dime. Yo pienso que, mmm, sí, tiene forma de rombo, Miss Carol. Entonces, lo vamos a marcar. Y acá, ¿sí, es la siguiente figura? Esta figura de acá, ¿será un rombo? No, yo sé que tú no, ya no te dejas engañar porque tú sabes muy bien que este no es un rombo. Este es un triángulo. Entonces, por lo tanto, no se marca. La figura que le sigue, ¿tiene forma de rombo? Sí, muy bien. Este es un rombo y lo vamos a marcar. La figura de aquí, este es un triángulo. No, no sirve, Miss Carol. Continuamos. ¿Y la de acá? Tampoco, Miss Carol, tampoco es un rombo, este es un triángulo. ¿Y la de aquí? Mmm, puede ser, ¿no? Tiene cuatro lados iguales. Pero, como tú eres muy hábil, ya te diste cuenta de que este no es un rombo. Este es un cuadrado. Por lo tanto, no me sirve. Y la figura de acá, sí, Miss Carol. Ese es un rombo y, por lo tanto, lo vamos a marcar. Muy bien, chicos. Bravo para ustedes. Hemos descubierto o hemos marcado los cuatro rombos de esta alfombra mágica. ¿Ya, mi corazón? Entonces, ahora sí viene, ¿qué cosa tenemos que hacer? Mamita, papito, tienen que buscar la siguiente hoja en las copias que tienen. ¿Ya? Es solamente una hoja. Y en esa hoja, yo voy a delinear la palabra rombo. Voy a delinear los puntitos, los rombos. Recuerda que vimos en el videíto. A ver. Ahí está, que ahí estaba el puntito y tenía que comenzar de arriba del puntito hacia abajo y voltear. Entonces, es lo que voy a hacer aquí. Miren, acá tengo los puntitos y yo tengo que comenzar a delinear del puntito hacia abajo. Voy volteando, subo y vuelvo a voltear. Y aquí yo tengo que recordar qué figuras tienen forma de rombo. Tengo que mirarlas bien. Y si tú ves que tienen la forma de un rombo, las coloreas. Entonces, ¿cuál es la tarea? Delinear los rombos. Vamos a cambiar acá. Muy bien. Delinear los rombos. Y pintar las figuras con forma de rombo. Esa es la tareita que tenemos para el día de hoy. Solamente una tareita. Y a mi corazón, entonces, espero que te haya gustado la clase, que te hayas divertido, que hayas aprendido, sobre todo, y lo más importante. Y nos estamos viendo el día de mañana, mis queridos corazoncitos. El día de mañana, nos estamos viendo. Ahí está mi amigo rombo, que se da las vueltas y las vueltas. Miren cómo huele. Está feliz mi amigo rombo de haberlos conocido el día de hoy. Entonces, chicos, conmigo será hasta mañana. Hagan la tareita y no se olviden de ponerla en la plataforma. Chau, nos vemos.